Como no te voy a querer si te llevo en mi corazón desde niño Porque al pie del volcán yo nací contigo Y hoy con toda la rojinegra te vengo a alentar Esta es tu gente, esta es esta hinchada Porque en las buenas y en las malas siempre, siempre vamos a estar Tu gente, esta es tu gente, esta es tu gente ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!